La deuda de vinculaciones es como un acuerdo, hemos llegado a esta decisión después de, digamos, quizás 72 horas muy difíciles, las cuales se andaban a ser situaciones muy difíciles, que entendíamos que era importante descomprimir esta situación, y bueno, entendíamos que teniendo por delante 14 fechas era importante, o era necesario el cambio del director técnico y del cuerpo técnico, para tratar, ¿no es cierto?, de revertir esta situación tan mala que llevamos 15 partidos sin un triunfo. La situación es difícil, en gimnasia nunca ha estado en una situación como esta, pero entendíamos y asumimos nosotros la responsabilidad. Yo quiero también destacar que el trabajo de José Luis Calderón, ¿no es cierto?, del cuerpo técnico ha sido muy bueno, ha sido una gente que ha trabajado con responsabilidad, ha tratado, digamos, Boutero Vera, creo que es el director técnico que más jugadores y variantes dentro de un equipo ha tenido, ¿no es cierto?, jugar a todos los jugadores de las inferiores, o sea que entendemos que en esta situación es quizás el menos responsable de este presidente de gimnasia. Los responsables somos nosotros, es decir, en definitiva la comisión directiva y los dirigentes. Y en definitiva, bueno, creíamos que la única forma de salir adelante ante esta situación tan difícil, insisto, era descomprimiendo, porque ustedes han visto las cosas que han pasado estas últimas semanas en el fútbol, no queríamos tener situaciones que lamentáramos, y teníamos que buscar, como le digo, alguna alternativa, ¿no es cierto?, de que nos lleve a cambiar el rumbo este sin tener que lamentar ninguna situación difícil. Bueno, esto es así, asumimos la responsabilidad, somos nosotros los responsables de esta decisión, y bueno, trataremos de salir adelante apoyando al equipo, quedan todavía 14 fechas, y bueno, esto es fútbol y hay que seguir adelante. Gracias. 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 Gracias.